En este video se muestra cómo visualizar información importante sobre su razón social. Dispone de tres módulos para visualizar esta información, los cuales son Ficha de la razón social Consulta de expediente Bitácora de notificaciones Una vez que ingresa al portal de centros de trabajo con un usuario autorizado en el menú principal, haga clic en Consultas y luego en Ficha de la razón social. Este módulo permite consultar información general sobre la razón social en la que se está registrado como usuario, como por ejemplo el nombre y número de identificación de la razón social, el nombre y número de identificación del representante legal, así como la cantidad de personas trabajadoras registradas en el sistema. Los centros de trabajo Las comisiones de salud ocupacional Y a las oficinas de salud ocupacional Para ingresar al módulo, en el menú principal haga clic en Consultas y luego en Consulta de expediente. Este módulo permite consultar todos los folios que tiene registrada su razón social en el sistema. Para cada folio, el sistema muestra el número de folio, la fecha de creación y el tipo de formulario. Al hacer clic sobre alguno de los registros de la lista, el sistema despliega el detalle del mismo, el cual puede consultar en pantalla, descargar en formato PDF o imprimir. También puede filtrar los folios por tipo de formulario, usuario y fecha del registro. Para ingresar al módulo, en el menú principal haga clic en Consultas y luego en Bitácora de notificaciones. Este módulo permite consultar las diferentes notificaciones que el sistema envía referentes a su razón social. Por ejemplo, cuando se agrega un usuario autorizado, cuando se asocia un encargado a una oficina de salud ocupacional o cuando se dan de alta usuarios en el sistema por ser integrantes de una comisión. Para ver el detalle de una notificación, seleccione alguna de las notificaciones de la lista y haga clic en Detalle. Para cerrar el detalle de la notificación, haga clic en Cancelar. También puede filtrar las notificaciones por fecha, tipo de notificación, razón social y correo. ¡Gracias!